Las explicaciones del cese, las justas y por escrito. El presidente blanquirrojo, Marcos Eguizábal, quiere que el Logroñés juegue la próxima temporada en Europa y para Irureta ese reto era imposible. ¿Qué ocurre? En este momento que estoy cesado. ¿Qué razones le han dado? Ninguna. Una carta sencillamente en la que dice que por motivos de que quieren al equipo La Rioja, para darle un mayor empaque. La idea de ellos es que el equipo tiene que estar prácticamente en Europa. Y desde esa perspectiva consideran que el equipo no está en este momento, está más uno, pero debería estar por lo visto más siete o más ocho o así. Desde esa perspectiva consideran y entonces me acaban de dar la carta y comunicarme el cese. ¿Estar en Europa tiene algún sentido, teniendo en cuenta la plantilla que tiene el Logroñés? Bueno, pregúntale esto a estos directivos. En la grada, presenciando el partido, estaba el sustituto de Irureta. Todo estaba ya atado y bien atado. El inglés Colin Addison entrenaba por entonces al Atlético de Madrid. El Logroñés, antes de jugar en el Vicente Calderón, tenía 19 puntos en 19 jornadas y era decimocuarto en la clasificación. El primer gol del partido a los 31 minutos. El tiro de Manolo no consigue despejarlo bien Huguet. Esta es la jugada del segundo gol a los 44 minutos. Futre se lleva el balón, dispara, despejo Huguet y Baltazar remata así. 2-0. El Atlético sentenció el partido antes del descanso. Y desde luego, en todo momento, siempre firmaré si firmo algún nuevo contrato con gente que merezca por lo menos o que tenga unos ciertos conocimientos de esta profesión.